Y Mobiliaria Vité tiene novedades en Estación Central. Acompáñenme. Con Embajador Quintana de Mobiliaria Vité, vive en un lugar tranquilo, seguro y cerca de todo. Este edificio de moderna arquitectura, ubicado en Estación Central, tiene una excelente conectividad, lo que te permitirá estar a minutos de todo lo que necesites. El proyecto cuenta con departamentos estudio de uno y dos dormitorios, muy bien distribuidos y con la calidad y confianza que Mobiliaria Vité acostumbra. Ya lo sabes, si estás buscando un lugar para vivir como mereces, tu oportunidad está en Edificio Embajador Quintana de Mobiliaria Vité.